Mirá que bueno quedó el PSK, está en USB, ¿no? Vengo al mix, a ver si veo, si yo no veo, el teléfono tampoco, me cambio de modo, tarán, CW Me vengo aquí, ya se cambió a CW Entonces, largo el CQ Hola, no me deje pegada, ahora sí Foco Qué bueno, y este cosito acá se puso en el de telegrafía Wow, me gustó, me gustó Bueno, escape, vamos a dejar de romper los quinotos aquí Y ya está, tarán, finish the project Yeah Who is the winner? The winner is... Bueno, no sé, todavía no gané nada, vamos a ver